La inversión a través de otros vehículos como los inmuebles puede ser interesante de cara a rentabilidades futuras para la jubilación. Vamos a hablar de todas las oportunidades que ofrece esto con David Rey de Financial Plane de Optima. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días Héctor. Comentaba precisamente esto. ¿Representa el inmueble un vehículo seguro para organizar nuestra jubilación? Bueno, si te das cuenta, si lo comparamos con otro tipo de activos, pues nos da tranquilidad y nos da solidez. Es decir, la bolsa, pues a un jubilado, si tiene muchos ahorros concentrados en el mercado, pues está sujeto a unos vaivenes muy agresivos. Si pensamos en la renta fija, pues vemos unas rentabilidades hoy por hoy inexistentes. Y por lo tanto, pues el inmueble, si lo tenemos comprado a un precio adecuado y está arrendado, pues nos está dando una mensualidad perfectamente compatible con la pensión de jubilación. Por lo tanto, pensamos que sí, que es una buena estrategia. Precisamente ustedes, el jueves 10 de marzo a las seis y media en Plaza España 6, segunda planta, hacen una ponencia sobre la gestión del patrimonio financiero e inmobiliario. Claro. Y relacionan a todo esto, ¿qué se puede esperar en esta ponencia? Pues verás, es importante entender las claves para tomar una buena estructura patrimonial de cara a esa jubilación, buscando esa estabilidad. Una de esas claves es, por ejemplo, cómo aprovechar, cómo tener un buen asesoramiento inmobiliario para saber aprovechar las buenas oportunidades y tenerlas identificadas. Porque el inmueble, por supuesto, como todo instrumento, tiene una serie de riesgos y hay que conocerlos, hay que entenderlos para saber evitarlos y saber coger las buenas oportunidades. Y esta crisis nos ha enseñado mucho a los españoles que no cualquier inmueble, que no cualquier inmueble es el que me va a solucionar la situación y que todos los inmuebles son una oportunidad, sino que hay que hacer una distinción importante. Ya que lo comentaba, ¿creen que volverá a dar alegrías al inmueble español? Bueno, el inmueble español depende de qué inmueble ya está dando unas alegrías que inmediatamente podemos detectar. Pero pienso que el inmueble español a largo plazo lo conseguirá, conseguirá volver a darnos alegrías, pero a muy largo plazo. A corto plazo pensar que comprando ahora mismo al precio normal, que pueda anunciarse un inmueble en un portal de internet, no me va a dar una alegría a corto plazo, desde luego que no. Pero si soy capaz de alcanzar, de poder comprar en un precio verdaderamente deprimido, sí. Y si hablamos de otro tipo de inmuebles, como puede ser en España el logístico, el industrial, ya hay mucha inversión extranjera que está apostando por este tipo de inmueble. ¿Y cuáles son las claves básicas para invertir en inmuebles? Pues mira, una de las claves básicas es conocer cuáles son sus ganancias y tenerlas perfectamente detectadas para potenciarlas al máximo. El inmueble tiene tres ganancias. Una de ellas es la plusvalía, que es la diferencia entre el precio de compra y la futura venta. ¿Cómo potenciar esa plusvalía al máximo? ¿Cómo le puedes sacar mayor rendimiento a esa plusvalía? Esa es una clave. Otra clave es el arrendamiento. ¿Cómo voy a conseguir que esté siempre arrendado y que no me dé problemas y poder subir siempre el precio del alquiler, siempre y cuando el IPC suba? Y, por último, la tercera ventaja del inmueble es la fiscal. ¿Cómo entender este instrumento desde el punto de vista fiscal para mi mayor beneficio y rendimiento? ¿Se pueden evitar los quebraderos de cabeza que puede generar el alquiler de una vivienda a un tercero? Sí, por supuesto. Esa es una de las cosas que vamos a hablar en la ponencia, cómo tener este instrumento de tal forma que funcione para mí como si fuera un bono que está en un banco. Un bono que no me va a llamar, que no me va a decir que tengo que cambiar la lavadora. Un bono que no me va a llamar para decirme no te pago este mes. Y un bono que todos los meses corta cupón y me lo ingresan en mi cuenta corriente, sin problemas y sin tener que preocuparme. ¿Cuáles son las claves para conseguir ese objetivo? ¿Y es bueno invertir en inmuebles usando crédito? Lo que es bueno es saber que ese crédito tiene una serie de riesgos importantes, tenerlos detectados y si lo tienes claro puedes hacer la apuesta. Pero tienes que tener claro qué es lo que te estás jugando. Eso lo hemos aprendido los españoles, por supuesto, con la crisis. Hemos visto lo que ha ocurrido, de hecho en España tenemos el Sareb, el Banco Malo, donde se acumula toda esa cartera de crédito tóxico y de activos tóxicos que se ha generado por la concesión de un crédito promotor espectacular en España. El crédito al inmueble puede ser un arma muy potente para tu planificación, para tu organización patrimonial, pero hay que conocer los riesgos. En esta ponencia a la que hacemos referencia también hablarán de qué riesgos se asume cuando usa un crédito hipotecario. Sí, por supuesto. Es decir, hay que entender que cuando compramos un inmueble absolutamente con crédito y ponemos poco dinero personal, si el precio del inmueble cae y yo tengo un auténtico problema, si no lo tengo alquilado y tengo que ir pagando una letra mensual. Es decir, esto es la quiebra de tu patrimonio y eso es lo que hay que tratar de evitar y cómo lo voy a hacer, cómo voy a conseguir que eso no me pueda perjudicar. Eso lo vamos a hablar también ese día. Muy bien, David. Pues muchísimas gracias. Recordemos que es el jueves 10 de marzo a las 6 y media en Plaza España 6, segunda planta. Y es la ponencia sobre gestión del patrimonio financiero e inmobiliario. Efectivamente. Quien quiera que tenga más detalles, ¿no? Que acuda. Que acuda, que se lo va a pasar bien. Vamos a transmitir mucho conocimiento y va a ser una ponencia yo creo que muy agradable y para todos los públicos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias Héctor. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com